Música 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 Con él yo me he preparado, de lecciones muy precisas, por algo yo estoy armando, grados, cristal y vales, siciliano en cinco bandos. Música Tengo mi estilo y destreza, diploma en asesina, los cuernos con tiro arriba, siempre me gusta aportar, mi cabeza el R5, listo para fusilar. Música Música